en rojo para ocupar las calzadas en sentido hacia coronel, aunque también permanecieron apostados con la señora luminosa de tránsito en verde. En la acción, además de repudiar la represión policial, criticaron al gobierno por lo que consideran responsabilidad en los hechos al tiempo que exigieron un inmediato esclarecimiento del caso. Al lugar arribaron las fuerzas especiales de carabineros, ante lo cual los manifestantes abandonaron el lugar sin registrarse incidentes ni detenidos. Tanto esta situación como el aumento de la cantidad de automóviles en las calles provocaron un atochamiento vehicular de proporciones. Si te gusta la física, la química o las matemáticas y cursas enseñanza media, aún puedes postular a la tercera Feria Regional de Ciencias Aplicadas, organizada por la Universidad Técnica Federico Santa María C. de Concepción, con el patrocinio de la Ceremi de Educación de la Región del Bío Bío. El plazo de postulación se extendió hasta el 31 de julio. Bases disponibles en www.concepcion.usm.cl La presión del Bigo. El plazo de postulación web y 28 de 종 trades. ¡Suscríbete al canal! El Plan de Sustentabilidad y Medio Ambiente, Hualpén Suma, es un esfuerzo conjunto de NAP con el Gobierno Regional, los parlamentarios, el municipio y la comunidad en general, para generar iniciativas que permitan mejorar la calidad de vida de las familias vecinas a la refinería. Queremos que te informes e involucres, porque nos importa tu opinión. Búscanos en Facebook y Twitter. ¡Hualpén Suma! ¡Suscríbete al canal! ¡Inmobiliaria Paz! ¡Te sorprende nuevamente! Ahora en Edificio Civic, aprovecha de comprar tu departamento de tres dormitorios al precio de dos. ¡Sí! ¡El tercer dormitorio es gratis! Esta es una oportunidad única y con pocas unidades disponibles en entrega inmediata. Vive hoy en Edificio Civic y disfruta de sus espacios comunes equipados y de su excelente conectividad a las principales vías de la ciudad. Aprovecha de pagar el pie en 12 cuotas con tu tarjeta de crédito y sin interés. Te esperamos en nuestra sala de ventas Maipú 44. No te olvides, el tercer dormitorio es gratis. Edificio Civic, un proyecto de Inmobiliaria Paz. 20 horas con 45 minutos. Ya estamos de vuelta con más informaciones aquí en Noticias Central. Las puertas de los resultados de factibilidad para la creación de la comuna de Andalien y la sorpresa que generó además el anuncio de una consulta ciudadana. Dirigentes vecinales de Barrio Norte crearon el Comando por el SII, organización que pretende informar a los vecinos y los orienta además a votar en conciencia pese a no estar de acuerdo con el momento del plebiscito. Se conformó el comando por el SII a la comuna de Andalien, organización compuesta por vecinos de Barrio Norte y el consejero regional Félix González y que tiene por objetivo llevar adelante una campaña informativa dirigida a los vecinos del sector. Esto de frente a la consulta ciudadana que realizará el municipio de Concepción, de manera de saber si la comunidad está de acuerdo o no con transformarse en comuna. Felipe Rocha, miembro del Comité Procomuna Andalien y hombre a cargo de esta campaña, señaló que la sorpresa de este anuncio es una falta de respeto para la comunidad. Por lo tanto, consideró imperante informar a sus vecinos. Por otro lado, encontramos que es un desorden porque si él tiene una delegación en Barrio Norte en donde por un lado está consultando constantemente a la gente, nos parece absurdo que si él conoce muy bien sus ciudades no debería por qué generar una consulta ciudadana. Recordemos que este comité se declaró en completo desacuerdo con esta consulta ciudadana al momento de ser anunciada. Félix González, consejero regional, indicó que pese a las críticas, esta consulta es una buena noticia y lo importante es trabajar para informar a la comunidad. Sin embargo, esta consulta es un poco tardía y eso también hay que decirlo. Esta consulta ha debido haberse hecho hace años. Yo también dirijo una iniciativa que se llama Plebiscitos para Chile. Hemos tratado de hacer plebiscitos en Coyhaique, en San Fabián, en Penco, en San Pedro y siempre terminamos en la corta de apelaciones o en la contraloría. Y creo que las consultas ciudadanas, y esta en particular, va a ser contagiosa. Los alcaldes se van a dar cuenta que no se cae el cielo cuando le preguntan a los ciudadanos.